En el propio contexto de las montañas rocosas, aunque en este caso por tierras de Montana y de su entorno, fluyen sendos ríos denominados Milk y Tetón. Y es obvio que ese Milk es la traducción inglesa de su nombre español originario, Leche. Y aquí la monumental cordillera en la que nace el río Tetón. Retomemos los nombres de esas dos gigantescas tetas de los picos Elbert y Blanca, de cuya Leche se nutren las primeras aguas del río Arganza o Arkansas, porque los nombres de ambas cumbres evocan muy particularmente a las fuentes del río Alvaria o Ibero o Hebro. Fuentes que se sitúan en el macizo de sierras Alvás y Leas y Blancas o de Leche, y en ese entorno de reinosa y de fontibre en el que la leche del río Arganza aparece en este caso documentada en el afamado castillo de Arbueso, en la remota Argómedo, en Argantiones, y por último en la merindad de la diosa Santa Argancea, o Agadea. O Gadea así llamada en honor del divino calostro de la diosa Arganza, cuya leche había engendrado la vida en nuestro planeta. En otras palabras, Arganza ha sido otro de los remotos nombres del supuesto primer río de la humanidad, el Alvaria o Ibero o Hebro, que fluye, no lo olvidemos, por la ciudad de Zarraganza o Zaragonza o Zaragoza. Ha sido de ese Zarraganza o Zaragonza del que ha tomado su nombre el río Aragón, epónimo del reino de Aragón, en España, y del río Aragón o Oregón, en los Estados Unidos, siempre en este mismo entorno de las montañas rocosas. Es el río Arganza o Alba o Hebro el que ha dado nombre al río Arcansas que, como su hermano y vecino el río Blanco de Usa, no significa otra cosa que leche, en referencia a la leche emanada de los senos de la diosa Arganza o Aranza o Aranda que trajo la vida a nuestro planeta.